Muy buenas amigos, les saluda P.Raver con un nuevo video de Tauris Morables, esta vez para mostrarles mi nueva adquisición, mi nueva armita que va directamente a mi arsenal y estoy hablando de nada más y nada menos que del Trabuco Dorado. Esta arma la conseguimos subiendo al rango nivel 3, son 4 niveles de rango, así que si ustedes la quieren pues tendrán que subirse 150 niveles literales. Como muchos ya sabíamos, el Trabuco es un arma buena para novatines, al menos cuando nosotros comenzábamos la teníamos, pero ahora con su versión dorada está muchísimo mejor, está inclusive mucho más poderosa que la normal, ya era obvio, y la he estado probando en algunas misiones junto con Whiplash y sus secuaces, y déjenme decirles que a todo lo que estaba a su alrededor lo destrozaba. En esta nueva versión dorada del Trabuco, el alcance ha subido a 2 y el poder ha subido a 4, lo demás queda tal cual como el normal. Como ya sabemos, el Trabuco es un arma de corto alcance, lo que significa que tenemos que estar muy cerca de nuestros enemigos para poder eliminarlos. Un dato adicional es que esta arma al ser una escopeta, clasificación de escopeta, podemos equiparnos la cabeza del comunicador FC, lo que nos daría un adicional del 50% en el daño. Lo que también me gustaría comprobar con esta arma, y que no he podido hasta el momento, es saber si es que los pantalones de corto alcance reducen el 60% del daño de esta arma, y queda como si fuera un arma normal, o sea, un arma no tan poderosa, pero no estoy muy seguro de eso, ya que ahora con estos 4 de daño que tiene, actualmente esta arma dorada, no sé si seguirá siendo ya un mismo problema que nuestros enemigos porten estos trajes anti-trabuco. Sería la cuestión de probarlo en modo en línea, ya que ahí es donde se encuentran este tipo de jugadores utilizando trajes, pero es un poco complicado debido a que ya muchas de las personas no suelen utilizar estos pantalones anti-trabuco. Sería de muchísima, muchísima ayuda que alguien se pusiera estos pantalones para poder probarlo en modo en línea. Lamentablemente no puedo invitar a nadie, al menos que yo sepa, en mi lista de amigos, ya que esto no está funcionando por el momento, así que habrá que ver y tener suerte de que alguien entre con los pantalones anti-trabuco y ver qué tan efectivos son contra el trabuco dorado. Otra duda que me queda así bastante calada en la cabeza, es saber cuál de estas dos armas es mejor. O el trabuco dorado o la escopeta dorada, habría que hacer la prueba también, pero creo, en mi opinión, que ganaría el trabuco, ya que tiene una mejor cadencia de disparo, es un poco más rápido y el momento de cargar también es esa velocidad que hace que la ventaja contra el escopeta, que es un poco más lente de cargar, sea más notoria. Pero como les digo, pues cada uno tiene sus habilidades y eso todo depende en el campo de batalla. Ya saben que si quieren obtenerla deben llegar hasta el rango nivel 3, como les digo, y subir sus 150 niveles para poder obtenerla. Ya sé que es bastante tiempo, pero bueno, yo la recomiendo esta arma. Si desean ustedes pueden subir los niveles y si no, pues a seguirse divirtiendo. Bueno amigos, espero que el video les haya gustado. Ya saben que si ha sido así pueden darle pulgar arriba y también suscribirse a mi canal para ver más contenido de este juego. Pronto estaré dándoles más novedades y ya saben que si tienen comentarios pueden dejarlos aquí abajo. Eso es todo, les habló P.Raver y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego!